El 9 de agosto, en nuestro octavo encuentro de lo que hemos llamado la primera temporada virtual del MRRAC. En esta ocasión, desde Argentina nos acompaña un prestigioso ganadero, Pablo Echeverry, en quien ahora estamos conociéndolo todos. Con su tema, cambiamos poquito y todo cambió mucho. Pablo, adelante, tienes 50 minutos para tu presentación. Bueno, gracias Benito. Bueno, un saludo a todos desde Argentina. Y bueno, ¿por qué cambiamos poquito y todo cambió mucho? En realidad, en realidad, elegimos medio con Diana en conjunto ponerle ese título después de chalar un ratito. Y la verdad es que nosotros sentimos que hemos cambiado muy poquito para que todo cambie demasiado. Se lo voy a contar a lo largo de la charla. Haciendo una pequeña historia de lo que ha sido nuestro caso. Nosotros somos una familia de ganaderos. Estamos en la ganadería ya hace cuatro generaciones. Cinco con la de mis chiquitos, que también asisten en el campo, mis hijos y mis sobrinos. Y bueno, ¿por qué cambiamos poquito y todo cambió mucho? Bueno, el cambio lo necesitamos hacer porque yo creo que uno en estas actividades hace un balance, a veces un balance un año para atrás, a veces cinco años para atrás, a veces 30 años para atrás. Y uno también lo puede hacer, ¿por qué no?, 80 años para atrás. Yo tengo 44, pero evidentemente nuestra situación fue una situación de, desde mi bisabuelo llegado a España, una situación de crecimiento. Y luego, en ese balance, y poniendo solamente la parte material, ¿no es cierto?, porque en la salud no nos podemos quejar, hemos tenido una, y estamos teniendo una vida muy, muy linda. Y en lo familiar, espectacular, llenos de tíos, de primos, de primos segundos, de tíos en otra parte del país. Pero bueno, en lo productivo, claramente cuando miramos 40, 50, 60 años hacia atrás, hemos visto un declive muy grande, ¿no?, con, bueno, ventas de campos y demás. Entonces, lo que nos pasó en este último tiempo fue de, bueno, de decidir cambiar. Como dijo Einstein, es ridículo esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y bueno, y así fue como hace cinco años, ya entramos en el sexto año, arrancamos con una nueva ganadería. Bueno, tengo 50 minutos, como me dijo Benito, espero poder contarles todo lo que tengo para contarles en 50 minutos. Pero bueno, le agradezco mucho a MRR, porque cuando me contactaron, que me dijeron para ver si quería charlar en una charla de manejo regenerativo de campos, sé muy bien el lugar que ocupo, y lo primero que me salió decirle a Diana fue, Diana, nosotros no somos regenerativos. Y es la verdad, y creo que nuestra experiencia por ahí le va a venir bien a muchos, porque no es que un día uno no es regenerativo, y al otro día pasa a ser regenerativo, sino que hay mucha transición en el medio, muchos miedos, muchos temas a resolver. Y nosotros vamos por ese camino. Y le dije a Diana en su momento que iba a hablar de todo lo que hacemos, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, y por qué somos regenerativos en una parte de nuestra actividad, y por qué no en otra, por qué no podemos todavía librarnos del grano en los animales, en el engorde, por qué dejamos el suelo desnudo, etc. Así que bueno, a ver si esto me deja, a ver, acá me dice alejar esta ventana de la aplicación, pero bueno, creo que estamos bien, si ustedes no ven, me lo hacen saber. Yo acá les preparé, más que nada para contar un poco lo que, la parte productiva de nuestro, a ver si puedo entrar acá, cómo hago para mover esto. A ver, aquí tengo una ventana. A ver. ¿Vas a pasar el videito? Sí. Ok, a lo mejor este, como moví la barra de estado, aquí los controles te obstruyen en donde está el botoncito para avanzar. Déjame, quedo quieta un momento. Sí. No sé, deberías verlo tú por ahí. Dice, favor de alejar esta ventana de la aplicación compartida, un cuadradito chiquitito. Sí, entonces, ok. A ver si me puedo meter por acá. ¿Le sale un cuadro negro frente a su pantalla? Ahí está queriendo, ahí movió un poco, ahí está moviendo, está muy lerda, pero está moviendo, ¿no es cierto? La parte productiva, ¿ahí lo ven bien? Sí, ahí ya está avanzando. Perfecto. Aunque está despacito. La parte productiva de Pellegrini, se las cuento, si no, medio más rápido, porque si no, no vamos a estar tratando de... ¿Lo que se veía recién, se veía bien y grande? Grande sí se ve, pero avanzaba un poquito lento, parece que ahí va mejor. Bueno, acá. No te presiones porque tenemos tiempo, ¿eh? Es un decir por marcar el tiempo que teníamos destinado para la charla, pero no te preocupes, tómalo. Mejor, mejor. Bueno, bueno, ahora la estoy manejando bien acá, acá le agarré la mano a los controles. Bueno, ahora sí. Les cuento un poquito la parte productiva de esta zona, de Pellegrini, y voy a hablar de nuestro campo, ¿no es cierto? En particular, no todo es traspolable y, bueno, uno puede por ahí tomar lo que le sirve y dejar lo que no sirve. Siempre decimos lo mismo. Nosotros vivimos en un pueblo muy lindo, se llama Pellegrini, que tiene una población de 6.500 habitantes. Está situado casi al medio de la Argentina, a unos 500 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Y nuestra zona en particular son suelos arenosos en general, muy buenos para la alfalfa. Y las razas que hay vacunas son casi todas británicas. Tenemos una precipitación anual de 900 milímetros promedio. Y aquí podemos hacer unos, a lo mejor un maíz que nos puede dar unos 8.000 kilos, 8.500 kilos. Podemos hacer una soja, el promedio de la soja en los últimos años puede andar en los 2.800 kilos. También se hace girasol, trigo y, bueno, durante el invierno también podemos hacer algunos verdeos de invierno. Nosotros en la ganadería hacemos un sistema completo donde criamos, recriamos y engordamos. Se vende el macho todo gordo y la hembra entra bastante a reposición. Y laburamos con un sistema que yo lo aprendí cuando, en mis 16, 17 años, en un colegio muy bueno, agrotécnico, se llamaba, en un colegio marista, se llamaba San José Obrero. Trabajábamos en el tambo y ahí estábamos obligados dentro de los trabajos a hacer una parcela diaria dividida en dos. Una para el ordeñe de mañana, una para el ordeñe de tarde. Siempre digo que hoy yo estoy hablando con ustedes en México, lo cual la ganadería ha sido demasiado generosa conmigo, porque siempre jorobo que no tenemos un 10 en nada, pero tenemos un 7 en todo. No somos los mejores ganaderos de la zona, tampoco somos los que tenemos mejores resultados individuales. Y nuestro sistema a lo mejor llamó la atención por unas publicaciones que hicimos en Instagram, pero llamó la atención porque esos videos estaban hechos con vacas negras. Siempre digo que si las vacas hubiesen sido volando y hubiese sido un tambo, a nadie le hubiese llamado la atención, porque el peor tambo pastoril en el mundo está haciendo un trabajo seguramente mejor que el que estamos haciendo nosotros. Nosotros manejamos el rodeo de cría y la recría de una manera y el engorde lo terminamos a corral con grano. Dicho esto, una de las partes no regenerativas es la parte del corral con grano. Somos conscientes que se necesitan 10 kilos de maíz para producir un kilo de carne y la verdad es que 10 kilos de maíz hechos polenta, a lo mejor pueden alimentar a 20 personas y un kilo de carne, que obviamente en ese kilo está la oreja, la pezuña, el cuero, los huesos. Si le sacamos todo eso creo que podemos alimentar solo una persona. Es por eso que hay un tema de conciencia ahí que queremos cambiar. Lo bueno es que era algo que me preocupaba a mí, ahora se lo he podido inculcar a la familia. Ya vamos a salir de esto. Tenemos, o sea, sin pausa pero sin prisa, despacito hacia adelante. Les cuento la parte de la cría y la recría, cómo es que la manejamos. Nosotros hacemos, suponiendo que este es un sistema de, bueno, nuestras hectáreas ganaderas tratamos en un campo de 300 hectáreas totales. Nuestras hectáreas puramente ganaderas son 100. Pero después, las otras 200, que son cultivos de girasol, de maíz o de soja, las usamos en el invierno como rastrojo. Acá es un cuadrado bien simple, suponiendo que son nuestras hectáreas ganaderas. Y, este, como aquí abajo le puse unas tomas de agua, que fue lo que hicimos. Después vamos a hablar del agua en la parcela, no es importante. Es algo que puede asustar a cualquier ganadero por el tema de la inversión, pero no hace falta. Pero nosotros hicimos una línea después de dos años de trabajar con la vaca en las parcelas en cambio diario. Y ahí, en esa línea de agua, después pudimos llevar el agua a la parcela. Eso fue después, como dije, ¿no? Al principio habíamos arrancado sin agua en la parcela. Ahí estoy enterrando la línea con el tractor. Tenemos el Cuatri. Hacemos hincapié en el Cuatri porque el Cuatri es un empleado espectacular. Es una ayuda increíble para nosotros en el campo. Equivale a dos o tres o cuatro personas. Carga lo mismo que cuatro personas. Vale muy poquitito la hora, cerca de dos dólares el día, perdón. Cerca de dos dólares y medio, tres dólares. Bueno, no. Estoy pensando, acá tenemos dos tipos de cambio. Es medio complicado explicarlo. Estamos con el dólar que no se consigue. Pero llevando a los dólares oficiales, este Cuatri es un implemento de cuatro dólares por día, con todos los gastos incluidos. Pero bueno, no se cansa, no se refría, está siempre de buen humor. Es muy rápido para hacer los deberes. Y yo siempre juego que tiene un problemita, es que nos pide cinco años de sueldo por adelantado, que es cuando hay que juntar toda la plata e ir a ponerla para comprar uno, ¿no? Pero nuestro sistema no podría funcionar sin el Cuatri, porque es mucho trabajo por día. Esto es lo que hacemos todos los días. Primero arrancamos con tres carreteles y, bueno, veinte varillas en cada carretel para hacer cada parcela. Nuestro trabajo diario va a ser el siguiente. Vamos a subdividir con estos carreteles, que nosotros les decimos carreteles de corte. Las líneas que se ven así es una parcela para todo el día. La línea que se ve así, que nosotros, que está en color naranja, que nosotros les decimos carreteles de corte, son la cantidad de cambios que vamos a hacer por día. Nosotros hacemos cuatro cambios por día, tres, siete, diez, todo dependiendo de, mirando hacia atrás, cómo es que está quedando la cosecha de pasto. Ponemos el agua esa mañana, largamos las vacas, esto es mañana del día uno. A la tarde levantamos este carretel de corte, ya lo pasamos para la otra parcela y las vacas van a ir hacia el fondo a comer el día uno de tarde. La primera parcela queda pelada, no vuelven a comer ahí, por más que tengan abierto, porque no quedó nada, pero sí van a volver a tomar agua. El día dos le ponemos una vela, levantamos el alambre y pasan a la primer parcela de mañana. Al mediodía levantamos el carretel, lo ponemos acá y ya pasan a la segunda parcela del día dos. El día tres es donde tenemos que trabajar un poquito más, porque una vez que cambiamos las vacas, tenemos que levantar el carretel del día uno y pasarlo para el día cuatro. Así nos manejamos nosotros con una inversión muy, muy, muy bajita. Un carretel de estos, con sus varillas, en dólares hoy debe valer, para hacer una cuenta medio rápido, 70 dólares. Y con tres carreteles, o sea, con 210 dólares, sin contar el agua en la parcela, nosotros podemos intensificar mucho, porque la intensificación se logra con el carretel haciendo parcelas más angostitas o parcelas más anchas, ¿no? Así que es muy, muy fácil intensificar. El día tres es donde tenemos que desconectar la aguada y pasarla para el otro lado. O sea, nosotros estamos dos días con el agua en una parcela y en el día tres la cambiamos. Esto lo hice para hacerlo simple, en realidad hay una manera de hacerlo que después, si queda tiempo lo puedo contar, que es hacer cuatro días sin mover el agua, que sería trabajar con el agua a la mitad del lote. Pero bueno, no creo que valga la pena detenernos ahí. Lo que sí vamos viendo, que a medida que la hacienda avanza, yo acá les cambié un poquito los colores porque es impresionante, tengo videos para mostrarlo, cómo lo que vamos dejando empieza a rebrotar, ¿no es cierto? Lo que logramos con esto, que ahí se ve, no sé cómo está, si a la derecha o a la izquierda de la pantalla, pero la vaca está en la parcela, ponele, del día de hoy, supongamos, en la anteúltima parcela de ese día, a la tarde se ve la última que le queda y el cuatri está ahí abajo, se ve a un costadito, que ya está haciendo la parcela para el otro día. La vaca vuelve hacia acá, hacia el lado nuestro del teclado, a tomar agua, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Logramos que cuando la vaca está al final de la parcela, en la última parcela, y suponiendo, por ejemplo, que el rebrote viene cada 30 días y que la vaca está al final de la parcela, el día 30, la parcela número uno, acá abajo, ya está lista para comer. Para mí es muy, muy, muy importante, lo he visto en el campo, es respetar esos primeros días de rebrote. Hay papers, yo no soy agrónomo, tengo secundario completo, pero bueno, observo mucho lo que pasa en el campo, y hay papers que avalan que siete días de descanso es lo mismo que uno. Y esos papers yo se los peleo a cuchillo, a cuchillo al que haya demostrado eso, porque estoy seguro de que no es así, y el video que voy a mostrar lo va a avalar. En el rebrote, André Huacén, que es el padre del pastoreo racional Huacén, y mientras digo esto aclaro, nosotros no somos, somos un poquito de todo, un poquito de ultra high density grazing, un poquito de PRB, un poquito de pastoreo frontal a veces, hacemos una mezcla de todo, porque vamos tomando lo que más nos va conveniendo a medida que vamos trabajando. Pero, André Huacén hablaba del efecto llamarada, que tengo un videito para explicar por qué él dijo, ¿cómo hago para explicarle a la gente la importancia del rebrote? Y tuvo esta idea de compararlo con una llamarada, que está espectacular, y yo hice un videito para que se entienda mejor. La cuestión es que son muy, muy importantes esos primeros días, porque es donde la planta está haciendo un montón de fuerza para tratar de lograr esas primeras hojitas que van a ser de paneles solares para meter la energía a la raíz, ¿no es cierto? La alfalfa la comimos así, pero tiene una batería abajo, de este tamaño, entonces empieza a alargar hojas mientras la batería se empieza a consumir. Cuando largó los primeros paneles solares, la planta sigue creciendo, pero la batería se empieza a cargar por esos paneles solares y por la fotosíntesis, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Me estás mostrando imágenes o estamos todavía viendo los cuadritos de las pastas? No, quedé clavado con el cuadrito, pero estaba haciendo un poco de mímica con mis manos. ¿No se ve? No, yo pregunto por lo mismo, porque dije, a lo mejor está pasando alguna imagen y la tenemos suspendida, pero bueno. No, ahí me clavé con una imagen, pero estaba haciendo unas mímicas con las manos que si no se ve no va a tener mucho sentido que siga, pero lo que trataba de explicar era que si esa batería va bajo tierra y esa plantita comida al ras empieza a querer rebrotar y la batería se empieza a agotar, pero nosotros, sin embargo, la volvemos a comer y la volvemos a comer y la volvemos a comer, llega un momento donde esa batería se termina y esa plantita también se termina. ¿No es cierto? Es por eso muy, muy importante de esperar los tiempos de reposo, como decía André Guacen. Sigo con el video. Le acababa de contar eso, de que hablábamos de rebrote y el efecto llamarada. ¿Se ve bien, Diana? Sí. Sí, sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, ¿se acuerdan lo que había dicho que peleaba a cuchillo? Necesito saber si esto sale con audio porque lo mejor es que salga sin audio. Bueno. Ahorita no hay audio. ¿No hay audio? Creo que sí un poco. Un poquito. Bueno, voy a tratar de hablar más fuerte arriba. Las vacas salen de esa parcela que estoy mostrando ahí hace dos días. Y esto es el día 3. Día 4. Día 5. Y día 6. De aquí las vacas se fueron hace exactamente 6 días. Y quiero que memoricemos la primer parcela versus la sexta. Hay papers que dicen que hasta 7 días no pasa nada. Bueno, ese rebrotecito se logró en 6 días. Y ese rebrotecito es donde la planta más... O sea, fíjense... Sigo con esto para tratar de explicarlo mejor. Miren lo que pasa en la misma parcela que arranqué en el video anterior. 15 días más tarde que se fue la vaca. 17 días. 18 días. Y 19 días. Bueno, en el día 19 la planta de alfalfa en nuestro campo creció... Vamos a ponerle 20 días para hacerlo más fácil. En 20 días creció... Desarrolló la misma cantidad de biomasa que en los últimos 10 días. Acá está el día 30. Fíjense cómo está la alfalfa el día 30. Si yo hubiese dejado este lote la vaca 7 días en este lote, hoy no tendría esto. Hoy tendría el equivalente al video anterior. Es por eso que es tan importante. ¿Por qué André Guacen hacía referencia al efecto llamarada? Porque acá en este video yo lo tengo al neo. Fíjense lo que tarda esta pila de ramas en prender fuego. Y eso vendría a ser el equivalente al rebrotecito de la planta haciendo todo su esfuerzo por salir. De repente acá estaríamos en el día 20, ahí estaríamos en el día 25, acá estaríamos en el día 30. No hay que consumirla tampoco muy pasada porque después también empieza a pasar esto y el volumen de biomasa también se empieza a achicar. Pero este ejemplo de André Guacen a mí me pareció espectacular porque cuando uno se imagina la llamarada se entiende perfecto qué es lo que él nos trataba de explicar en su momento. Les contaba hoy del agua en la parcela. Nosotros hoy tenemos un sistema de caños que va a lo largo de ese callejón que se ve ahí y bueno tenemos estos bebederos que pesan 27 kilos que son espectaculares que uno los puede arrastrar por todo el campo y llevar muy muy fácil. El agua en la parcela para nosotros es hoy es importante arrancamos sin agua en la parcela se puede hacer esto perfectamente sin agua en la parcela Jaime Elizondo Johan Sietzmann ellos dicen que el agua en la parcela es lo mismo tenerla que no tenerla y son personas con mucha experiencia o sea que le tenemos que creer. A mí me gusta en la parcela porque bueno por ejemplo Johan habla de un 10% de bosteo en el callejón por año de más y bueno yo lo que siempre le digo a Johan que nos conocemos por el chat es Johan en 10 años es un año entero de fertilidad para mí es mucho pero bueno me gusta mucho el agua en la parcela porque se logra una distribución de bosta perfectamente homogénea la bosta es alimento para el suelo lo sabemos es fertilidad y lo que sí aparte de eso la vaca miren cómo está casi toda comiendo hay dos vacas solo en la bebida y el resto está muy muy pancha comiendo y se rompe ese movimiento gregario donde todas las vacas quieren ir a la parcela a tomar agua todas juntas también no creamos un caldo de cultivo alrededor de la de la aguada donde contaminamos casi todo si es que hay parásitos de parásitos y demás y la y la la vaca con un bebedero muy chiquitito puede tomar tranquilamente nunca se se amontona ni se pelean para tomar agua acá hay otro video de bebida de estas bebidas de plástico que las transportamos con la mano nosotros armamos el campo muy 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 libenito es este es algo que lo hicimos desde el primer día ya les voy a contar por qué por unas normas que hemos inventado fíjense cómo queda la distribución de bosta en la parcela con cuatro cambios por día bien 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 distribuida en el lote espero que se esté viendo bien y claro ahí la vaca está en el último cambio del día no es cierto también les contaba ah bueno en un momento no se los pude contar porque no llegué pero hemos hecho un carrito de suplemento con maíz bueno Bruno Basqueto gran amigo de acá de Argentina dice que Sergio Toletti su ingeniero aerónomo también lo conozco a Sergio habla de que lo que se incorpora de afuera es fertilidad al campo o sea que no me sienta tan mal por hacer esto pero bueno hicimos un carrito que es esta tolva que lo que hacemos con esta tolva es le pusimos estas rejas y hacemos una especie de creep feeding con los terneros una batea abajo una batea vieja que había acá de picar carne nos anda perfecto esto es una tolva de fertilizante nosotros en el campo hace seis años que no fertilizamos no usamos herbicidas no usamos insecticidas bueno fertilizantes químicos y tampoco desparacitamos hemos desparacitado dos veces en cinco años con productos que no dañan la bosta del escarabajo estiércolero es por eso que tenemos una parte muy regenerativa y lo que lo que estamos haciendo acá con este carrito de creep feeding es simplemente darle al ternero un mes antes del destete una dosis de maíz para que cuando lo destetemos queden con el carrito un mes más entonces entre tantas cosas que van a extrañar van a extrañar su lote van a extrañar sus madres van a extrañar su comida porque a lo mejor pasamos de un lote de alfalfa a un lote de festuca van a extrañar un montón de cosas pero por lo menos este carrito lo van a tener familiarizado porque estaba con las madres y ahora está solo así que bueno ahí estamos viendo justo previo al destete cómo nos funcionó y la verdad que la idea de mostrar esto es porque hemos reciclado cosas viejas que había en el campo y nos han dado muy buen resultado acá viene la parte del tiempo y los procesos que es algo que nosotros le hemos dado mucha mucha bolilla en Santa Marta porque realmente no tenemos mucho tiempo para dedicarle al campo hoy estamos full time pero la verdad es que cuando esto se arrancó había muy poquito tiempo para dedicarle y hay veces que los ganaderos cuando vamos a arrancar con un proyecto esto con pocas vacas como arrancamos nosotros en el principio estamos en una encrucijada terrible porque primero que no tenemos la suficiente cantidad de vacas para tener un empleado y después a lo mejor no tenemos la suficiente cantidad de vacas para vivir de eso entonces lo que hacemos es tener un laburo aparte como lo tenía yo pero no tenemos tiempo para hacer un manejo intensivo estamos en una encrucijada que de la única manera que se puede salir es como le dije yo a mamá en su momento le digo mamá prepárate para comer arroz tres años porque vamos a pasar de 140 vacas a 300 y ahí sí vamos a poder tener un empleado y alguien que nos acompañe pero nosotros arrancamos sin ningún tipo de no teníamos plata no teníamos instalaciones no teníamos nada o sea que no fue nada de otro mundo lo que pasó en Santa Marta pero la cuestión es que al principio la imagen está parada porque quiero contar esto esto es algo que yo me preguntaba ¿no? ¿por qué la ganadería no tenía avance tecnológico? lo tiene el tambo lo tiene la agricultura lo tiene los celulares lo tiene nuestra vida cotidiana continuamente hoy compramos un televisor mañana sale un televisor que es 10 veces mejor no 3 o 2 10 veces mejor entonces ¿qué es lo que pasa en la ganadería? ¿no? puse esta frase de Henry Ford porque fíjense Henry Ford lo que dijo traducido al español si le hubiese preguntado a la gente qué quería hubieran respondido caballos más rápidos ¿no? antes de largar su primer forá que fue como pongo acá en el año 1903 bueno ¿por qué el forá pasó de eso a esto? una camioneta una Raptor que tiene 400 caballos de fuerza y en solo 120 años ¿por qué en la ganadería bueno sin ir más lejos ¿por qué en la agricultura pasó esto? un tractor Case del año 1950 y 80 años más tarde un tractor Case que este que que no tiene cabina que se maneja solo que es autónomo ¿no? ¿por qué digo yo si nos meten una cápsula del tiempo y nos llevan a la 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 cápsula del tiempo habiendo no llevado años atrás no importa cuánto uno puede mirar el auto la patente la manera en que la gente se viste si lleva teléfono o no y puede estimar que está en el año 1980 1983 no le va a errar por mucho ahora ¿por qué si nos meten en la misma cápsula del tiempo y nos llevan años atrás en la en la ganadería y la abren en un campo o rancho que tenga 60 años de antigüedad o sea 60 años más tarde que nos dejen en el 1970 por así decirlo o 60 ¿por qué no nos podemos dar cuenta si estamos en el 1970 o en el 2020? es que vamos a ver la bebida el tanque el molino el alambre y las vacas no cambió nada la ganadería y yo con este videito que muestro a continuación creo estar más o menos sabiendo por qué no cambió esto es una parada en boxes del año 1975 el año que yo nací Emerson Fittipaldi de Brasil y su equipo tratando de cambiarle las cubiertas ¿no? lo que en ese momento estaba visto como como algo único y de una batida de récord increíble hoy está visto como un caos ahí el ayudante equipo le dice que tardaron 53 segundos entre que entraron y salieron ¿no? ahí fíjense en cámara lenta la cantidad de movimientos que hacen los ayudantes ¿no? uno que se cruza adelante el otro que no sabe qué hacer hay uno por ahí atrás que quiere ayudar pero no sabe hacer qué el auto que sale pasa la manguera por arriba hay un montón de cuestiones que hoy no se pueden no se podrían entender sin ir más lejos esta es la parada en el año 2013 en Australia ¿no? o sea 40 años más tarde ¿no? y esta es la parada de Felipe Massa ¿se acuerdan que habíamos hablado de 53 segundos? bueno acá tardaron un segundo coma nueve miren la organización de cada uno de los que está ahí ¿qué queremos decir con esto? y para mí una especie de conclusión de por qué los ganaderos no hemos avanzado para mí no hemos avanzado porque ellos ahí o Ford con sus modelos de auto o Case con sus tractores tienen competencia y están compitiendo nosotros los ganaderos no tenemos competencia no tenemos competencia o sea podemos ser lindos, feos flacos, altos gruñones o buenas personas que nuestra carne va a valer la misma y el comprador no nos va a venir a preguntar ¿cuántos kilos produjiste vos? yo produje 30 y vos yo produje 100 ah no al que produjo 100 le voy a pagar más no, no va a pasar eso entonces me parece que una de las maneras que tenemos los ganaderos para poder crecer es tratar de competir con nosotros mismos como lo hace Gillette por ejemplo la fábrica de maquinitas de afeitar que compiten contra ellos mismos ellos saben que su competencia está años atrás pero muchos años atrás sin embargo todos los años sacan algo 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 nuevo ¿no? este entonces y acá viene el momento donde pero qué lástima que no me están viendo no se ve no se ve la pantalla con mi cara ¿no? ahí no, sí lo vemos sí lo podemos ver ¿lo ven? ¿lo vemos a usted? bueno, porque lo traje lo traje a nosotros esto es lo que nos cambió la manera de producir un carretel y unas varillas ¿no? lo traje porque cualquiera puede pensar de que de que de que somos unos cracks del ganado y no con este carretel y estas varillas nosotros podemos intensificar todo lo que queramos y al intensificar vamos a aumentar la carga y al aumentar la carga vamos a lograr más kilos por hectárea la carga es el el mayor impacto que va a tener nuestro campo para lograr una mayor rentabilidad seguido de la fertilidad seguido de la genética etcétera hay un montón y tenemos que preocuparnos por absolutamente todo ¿no? pero la carga es lo único que con eso que mostré recién podemos lograr a partir de de mañana mismo podemos salir a comprar eso y mañana estamos mejorando sin embargo fertilidad tenemos que estudiarla tenemos que ver cuáles son nuestras vacas más fértiles tenemos que seleccionar tenemos ta 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 a lo mejor tenemos un rodeo fértil dentro de 3 o 4 o 5 años genética también podemos meter hoy un semen espectacular pero el resultado lo vamos a ver dentro de un año y medio entonces mañana mismo nosotros podemos salir corriendo compramos esto y empezamos a mejorar nuestra producción tengo un gráfico para ya llegamos ahí para por el tema de la carga nosotros inventamos con esto que les contaba de que no tenemos competencia bueno cómo hacer para ser intensivos con poca rentabilidad con pocas vacas inventamos una docena de productos desde Pensagro que es una compañía que creamos con un amigo para ahorrar tiempo hicimos una vela automática hicimos una tranquera que se abre a control remoto hicimos unos cortacorrientes que lo estamos sacando ahora pronto hicimos unas jeringas telescópicas que las trajimos de copia de Nueva Zelanda y el armado del campo se realizó pensando en cumplir las normas APJ y APN esas son las normas que siempre jorobo yo porque aquí en Argentina tenemos la ISO 9001 o la norma IRAM estas normas son mucho más simples quiere decir a prueba de jubilados y a prueba de nietos porque el campo se armó de una manera tan noble con materiales tan livianitos todo tan sencillo y tan económico tan económico acá estamos hablando de 4 dólares por hectárea o sea no es nada no, no, no y se puede arrancar con esto que les contaba hoy no sé cuánto da el carretel pero depende del tamaño del rancho pero puede dar con 500 metros trabajamos en 100 hectáreas o en 20.000 y nos puede dar no sé 30, 40 centavos de dólares por hectárea pero bueno lo importante es que hemos armado un campo tan sencillo que hoy cualquier nieto de mi mamá que es la dueña del campo o la misma abuela Feli puede revisar los trabajos en el campo hoy realmente nos sentimos los dueños de nuestro tiempo y lo digo con una mano al corazón no trabajamos mucho más que dos horas por día aunque estamos todo el día en el campo y lo otro que hemos logrado desde desde el día que arrancamos porque nos prometimos que nunca nos íbamos a meter con bancos fue una independencia financiera total total hoy si no hay plata no comemos pero no pedimos crédito en el banco porque los bancos aquí dan dan préstamos al 30% y la ganadería es una actividad que da el 3 o el 4 es imposible no se puede trabajar con crédito entonces aparte de que nos ha ido muy 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 mal con crédito uno arranca con el banco cuando no puede pagar sigue por prestamista cuando no puede cuando quiere acordar vendes un campo entonces si alguno tiene deuda y le sirve lo que estamos contando más vale cortar por lo sano terminar con esa deuda como sea y arrancar de cero sin deuda fíjense que nosotros hemos pasado de estar atrás del culo de la vaca y con estos sistemas hemos pasado a que la vaca esté atrás del culo nuestro acá les muestro un arreo al cambio de parcela fíjense cómo va la vaca tranquila nosotros estamos caminando con ella estamos yendo a cambiar la parcela es un laburo muy 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 sencillo cuando les contaba del fórmula 1 y cómo hemos tratado de competir con este con nosotros mismos bueno hay un colega de ustedes el gran Spidi González nos hemos transformado en Spidi González en nuestras actividades ahí estamos con el 4 y enlazamos algún algún ternero esto yo no sé enlazar no sé enlazar a caballo por eso pero bueno me defiendo con el 4 tengo un ayudante el Neo que tampoco sabe enlazar el Neo le pasa algo peor que es que no sabe enlazar pero cree que sabe enlazar así que este es muy muy importante conocer las limitaciones y y tratar de adaptarlas en cuanto a los tiempos estas son las tranquilitas que le que les contaba si tenemos que dar cinco rollos por día y abrir y cerrar tres tranqueras en cada uno de los rollos hay una hora veinte que estamos parados solamente abriendo tranqueras o sea no contando el acarreo de rollos sino solamente abriendo las tranqueras eso lo tengo medido porque soy medio fanático de los tiempos una hora veinte sin contar el desgaste de freno del tractor de embriage el arranque la salida y demás y el peligro que puede causar en el operario el tener que bajarse y subirse continuamente ahí hay una tranquera que esta me la mandó Gonzalo Lizarrague un amigo de un campo que estoy asesorando en Chaco donde le muestro cómo pasa nuestro carro en Santa Marta y él me manda su imagen desde el Chaco tratando de cerrar uno de sus tranquerones esto es si bien lo tomamos a risa pero es muy común en los campos ganaderos nosotros nos tenemos que preocupar no por ese trabajo en la manga que nos lleva seis horas un día sino por esos pequeños detalles que nos llevan dos minutos por día pero lo tenemos que repetir cinco, seis, siete veces y después lo tenemos que repetir 365 días al año cuando queremos acordar dos minutos multiplicado por diez veces al día multiplicado por 365 días al año dividido ocho horas laborales nos termina dando que esos dos minutos nos lleva a lo mejor diez, quince días laborables al año al final del proceso la bebida que se tapa que andamos con la garrafa atrás y la destapamos toda la semana y bueno toda la semana nos lleva una hora de destapar la bebida bueno es más fácil cortar por lo sano ir, limpiar el tanque ponerle una una media sombra arriba para que no produzca algas y ese tanque esa bebida no se tapa no se tapa más estas son las velas automáticas en un pastoreo de diez cambios por día que hicimos este invierno en el sorgo ahí se levanta ahí pasa la vaca es todo muy sencillo lo que nos permite esto es ir a la mañana armar la parcela armar los carreteres de corte ponemos tres velas automáticas y si queremos no volvemos más nosotros volvemos porque estamos muy cerquita y estamos todo el día en el campo pero por lo menos sabemos que el día que sigamos creciendo en vaca y tengamos varias vacas lo vamos a poder manejar de una manera muy simple lo lindo es que hemos arrancado con muy poquitito entonces este va aumentando la cosa pero la mano de obra sigue igual yo le pregunto al nego y cómo se imagina con mil vacas en el trabajo y me dice que para él va a ser lo mismo eso es bueno escucharlo lo conoce ahí hay otro cambio de la vela así quedan nuestras pasturas es por eso que a veces digo que no soy regenerativo porque vamos muy abajo lo que pasa que lo que tenemos en estos campos es un problema que en los campos de pastos de bajo octanaje como le dice Johan y Jaime en los campos de ustedes no de ustedes de la zona perdón no de ustedes de la zona ária sino de la zona más vale tropical o los campos de Colombia o los campos de Paraguay de Chaco en Argentina de Salta en Argentina los pastos son de bajo octanaje entonces lo que necesitan en esos campos es que la vaca coma 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 cada vez más con estos cambios de tantos cambios por día se hace se le estimula a la vaca un tema de no selección de pasto entonces come todo lo que hay si no se lo come ella ahí se lo va a comer la otra entonces le mete a todo y encima puede mejorar un poquito más la ingesta entonces puede sacar de esos pastos que consumió los nutrientes necesarios para el día nosotros acá tenemos otro problema muy diferente nosotros tenemos que limitarle el consumo a la vaca porque si no con estas alfalfas se nos engorda mucho en este campo si vemos una vaca gorda significa o que falta carga o que sobra pasto y lo tenemos que acomodar entonces lo que hacemos es por eso que la vaca queda en restricción en la parcela a veces tres horas sin comida en esos cuatro cambios diarios tres horas con comida tres horas sin comida tres horas con comida tres horas sin comida disminuimos el tema del efecto serrucho que es lo que dice André Guacer o sea que nos pasa a nosotros no es lo mismo que nos den una fuente de ñoquis a discreción y nos la saquen y digan ahora durante tres días no tenemos nada que esa fuente de ñoquis nos la dividan en cuatro platos diarios y todos los días comer un poquitito en el desayuno el almuerzo la merienda y la cena bueno con la vaca nosotros hacemos lo mismo entonces que pasa la vaca queda restringida en la parcela obviamente la pela a fondo no puede ser de otra manera porque para que sea para que sea de otra manera nosotros deberíamos sacar la vaca y llevarla a una plazoleta de encierre para que para dejar un remanente deseado si hacemos eso más tarde tenemos que ir con un tractor una pala cargarlo a una a una estercolera y desparramarlo otra vez en la pastura para que la para que la fertilidad quede neutralizada ahora estaríamos haciendo un contrato de fertilidad eso no puede pasar y nosotros la única manera que encontramos para que eso no pase es dejándole la parcela me pueden decir bueno pero cambiala antes cambiala más rápido bueno está bien pero no podría estar haciendo esa restricción horaria a ver que viene acá bueno esta es otra de las jeringas telescópicas que hemos hecho que son jeringas largas estas cosas antes se enlazaba no se enlazaba bien se corría el ternero por todos lados se llevaba a la manga no era un y para mí lo que sabés que lo que lo que normalmente pasaba era la diferencia entre el ternero no curado y el ternero con la jeringa el ternero curado se terminaron los problemas y nos nos convertimos en unos expertos en la cura del ternero fíjense el cortacorriente ¿no? acá justo mi aijado ahí cortó la corriente y la volvió a conectar ese cortacorriente vale 10 dólares ¿no? y acá dice hacer en una parte del campo una una de corriente tradicional como en alguno de los campos que tenemos en Argentina donde el operario tiene que agarrar con la boina con todo el temor de ser agarrado por una terrible patada esto de eléctrico y ahí le pongo si a ustedes les cansa ver el vídeo imagínense a un operario que tiene que hacer esto 2, 3, 4 veces por día ¿no? ustedes lo vieron en cortacorrientes ni siquiera se le afloja se frena en el 4 así es como armamos las varillas este rack por ejemplo de varillas que nos puede llevar media hora hacerlo un día si nos ponemos nos va a ahorrar 5 minutos todos los días que son los 5 minutos de llevar la varilla en la falda de que se nos caiga una varilla de tener que frenar el 4 y de ir a buscarla de volver a ponerla de no encontrarla de que se nos enrieden de que se nos caigan todas bueno armás un rack ponés las varillas ahí y empezás a ahorrar tiempo ese día bueno este es otro de la jeringa en el rodeo el rodeo nuestro es muy manso por eso se pueden hacer estas cosas también en un monte no se puede hacer obviamente pero en estos sistemas la hacienda se vuelve terriblemente mansa terriblemente mansa esto es control remoto esto es mágico afirmás el control remoto en el alambre apretás el control de 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 apagado y ahí apagaste la corriente haces el labor en el momento y en el lugar no hay que volver a otro lugar y demás nosotros a los carreteros le cortamos la manija y lo juntamos con un taladro ahora tenemos una máquina que nos dieron la representación de Australia para fabricar la canaria Argentina está muy contento muy orgulloso y la vamos a comercializar en todo América desde Alaska hasta Tierra del Fuego no se me imagina que va en el cuadro pero esto sirve y funciona bien es un talado y lo que antes llevaba 45 minutos armar una parcela hoy lo podemos hacer en 10 cuando le sacamos la manija al carretel lo que también le sacamos es la vibración vieron cuando vamos a la camioneta tratando de desparramar un carretel con manija que nos tiembla la carretilla el brazo la cabeza todo bueno cuando le sacamos la manija pasa a ser un placer ahí voy a 30 kilómetros por hora y el carretel vamos desparramando carreteles por eso que se puede armar todo tan rápido y cuando digo que armamos todo a prueba de niños este es el tercer abuelo el tercer nieto de la abuela Feli Manolo Borostidi que puede armar parcelitas de corte esos caños también todas las medidas están en nuestro instagram pens-agro ahí están las medidas de los caños los carreteles todo por si a alguno le sirve porque nosotros ¿qué pasa? con este sistema pasamos de llevar masa masa le decimos al martillo de la abuela ¿no es cierto? vanillas de hierro y cosas que no nos entraban en un mano a armar un sistemita que en un mano podemos llevar todo y no solo eso sino que pasamos de 10 kilos a 2 kilos entonces es como las parcelas no es 35 minutos 45 minutos versus 10 minutos un armado que otro no, no, no son 45 minutos de un trabajo horrible pesado calor trapirar caminar etc a 10 minutos de un trabajo con un cuate con placer y sin desgaste de caloría por así decirlo Manolo cambió las vacas acá hablamos de ¿se acuerdan del campo APJ y APN? bueno la abuela Feli se llega a enterar que le puse esa foto se arma ¿no? pero no la abuela es joven tiene 65 años aprueba de jubilado y aprueba de niños o nietos acá lo elegía a mi hijo Cruz ahí tenía 3 años para un cambio de parcela aprueba de niños las vacas se cambian en un minuto hoy son 370 vacas se cambian en un minuto aprueba de jubilado elegí el niño acá que tiene 65 años llevando un ternero en el cuate la abuela Feli también hace los trabajos los fines de semana nos reemplaza este lo hice antes de la charla y es simplemente hoy les contaba de las varillas y les contaba la importancia de la carga hice un un gráfico nuevo que lo quiero compartir y quiero que se entienda me parece que por lo menos me gustaría que quede esto reflejado la importancia de la carga ¿por qué? ¿por qué? cada uno de nosotros en un campo en el campo que tenemos hoy tenemos 100 vacas y trabajando mañana con carreteles y con varillas podemos aumentar la carga al doble fácil fácil pero también no hace falta que sea el doble puede ser un 10% más un 20% más un 40% más podemos ir todos los años de cubitos si tenemos miedo no hace falta que sea el doble yo me animo garantizar hoy a ver hoy me voy a un campo de la zona de la cuenca del Salado por así decirlo y no sé cuántas vacas voy a poner me animo a preguntarle a mi vecino cuántas vacas tiene si es que hace más extensivo y si me dice una vaca por hectárea me animo a arrancar el otro día con carreteles con una vaca y media por hectárea fácil y miren lo que es la importancia de la carga yo hice dos campos 100 hectáreas cada uno uno con 100 vacas y el otro con 200 vacas mismo campo mismo pasto misma zona mismo todo donde se tienen 100 vacas de manera extensiva fácilmente se pueden tener 200 vacas de manera invenciva de hecho nosotros en Santa Dama tratamos con 3 vacas coma 5 en una zona donde es una zona promedio de una vaca y media siendo generoso hay mucho campo de dos vacas por el centro nosotros podemos trabajar con 3 vacas y media en el campo de que tienen a su bueno el primer campo que anoté son las 100 vacas y el segundo así pongámosle 97% de de preniez al primer campo y a nosotros nos dio el año pasado el 90% de preniez que está mirando mi veterinario salí en un video también nos hizo el tacto con ecografía pero por qué le puse el 97 al primer campo porque quiero que sea un campo de punta de lo mejor de lo mejor de hecho lo llamé el maquito tenía hecho hoy para preguntarle cuánto era lo esperado en un campo de punta desde el desde la preniez hasta el hasta el destete ¿no es cierto? me dijo que en un campo de 97 vacas preñadas se puede esperar 95 terneros al destete entonces así lo hice y por qué hago hincapié por qué puse un campo con mucho mejor resultado que otros porque en estos sistemas los resultados individuales van a bajar indefectiblemente porque no es lo mismo porque está más más este todo más este compacto porque hay muchos cambios por día porque la vaca puede dejar el ternero guacho atrás hay un montón de cosas que pasan que hace que los resultados individuales bajen pero por aumentar la carga estamos aumentando el resultado grupal es por eso que este este gráfico lo considero de mucha importancia ¿no? tenemos en el campo 1 225 kilos de destete y en el campo nuestro le pusimos 185 porque queremos que sean peores los resultados ¿no es cierto? fíjense el campo 1 desteta 21.375 kilos y el campo 2 31.000 el campo de alta carga 31.080 kilos ahora le vamos a sacar unos 10.000 kilos de terneros de alquiler de campo porque para los dos campos es lo mismo le vamos a sacar unos 4.000 kilos de ternero de implantación de pastura esto es una pastura de 300 dólares por 4 años dividido dividido bueno pasado a peso y a kilo de ternero 4.000 kilos y el resultado nos va a quedar que en el campo 1 nos quedan 7.375 kilos y en el campo 2 17.080 kilos el campo de alta carga acá voy a ser justo y en el campo 1 lo que le puse acá fueron 576 kilos de ternero que nos van a entrar por la venta de las 3 vacas vacías que tuvimos arriba y abajo vuelven a salir 1.153 kilos de ternero que es los kilos de ternero que nos va a llevar para comprar esas 3 vacas que necesitamos para reponer para que los sistemas queden neteados dicho esto la vaca vacía le puse 20.000 pesos y la vaca preñada 50.000 pesos no lo puedo pasar a dólares porque bueno 300 dólares la vacía y pi 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 creo que da unos 650 dólares la preñada más o menos estadounidense y en el campo 2 obviamente entra más porque son más vacas para vender tenemos para vender 20 vacas o sea que entran 1.923 kilos de ternero pero salen tenemos que comprar 20 vacas preñadas 3.846 kilos de ternero para comprar esas 20 vacas preñadas ¿resultado? Ahí está miren a dónde nos llevó la carga en el campo 1 produjo 68 kilos por hectárea por año y el campo 2 651 kilos por hectárea por año no es directamente proporcional la carga no es que si aumentamos al doble ganamos el doble si aumentamos al doble ganaremos más del doble nuestro desafío es mantener esta carga pero mejorar los índices empezar meterle mucha ficha a la fertilidad meterle mucha ficha a la genética porque si levantamos de 185 a 190 el resultado cambia totalmente los kilos de este estado de ternero así que bueno el campo 1 para igualar el resultado del campo 2 debería preñar el 100% de las vacas y 40 de esas vacas deberían dar mellizos para igualar los quilajes del campo 2 eso es muy difícil de lograr es por eso que la carga es lo más fácil y lo que más impacta en nuestro manejo si no quedó claro después lo volvemos a preguntar acá hay un ejemplo de carga esto es un esto son 3 horas de pastoreo de alta carga hay cargas más altas que esta ahora las muestro pero este me gusta porque muestra bien cuando se va la vaca ahí como queda si se fijan como entró y miren como es una maquinita espectacular espectacular y mientras tanto nos está criando gestando un ternero esto es en Sudáfrica el campo de un amigo de Gideon lo fui a visitar porque no son sistemas para hacerlo no se hace se hace en todo el mundo si hay un campo donde no se puede hacer tenemos que llamar a este grupo y decir que encontramos el campo donde no se puede hacer ustedes en México tienen muchísimo ganadero está bueno está todo no quiero si empiezo a nombrar quedo mal con alguno pero bueno Daniel Suárez Robledo Román corto ahí porque si no quedo mal son muchos mucho más que en Argentina te diría que 10 a 1 o 20 a 1 estos campos son campos de muy muy bajo calidad nutricional y miren el estado corporal de la hacienda es espectacular fíjense este cambio estos son 4 cambios en 4 horas acá estábamos haciendo 8 cambios por día 9 cambios por día en ese en ese sorbo una muy muy alta carga aquí está el equivalente más o menos a 3.000 vacas de carga instantánea por hectáreas bueno acá es otro en la alfalfa también muy alta carga muy fácil de lograr y ahora antes por ahí dudaba ¿no? porque no pero vos porque tenés corriente vos porque tenés esto vos porque las vacas tuyas son mansa no esta vaca no era mansa esta vaca vino de la pampa era una vaca arisca como todas pero ahora entraron 30 vacas tuli que es una raza africana y también ya están manejándose igual que esta o sea que no hay excusa no hay excusa se puede hacer en cualquier campo si es que a alguno le sirve ¿no? por ahí la intención es quedar como como uno está produciendo y está todo bien siempre lo importante es lograr la felicidad en lo que uno hace ¿no? miren como dejamos las colmenas de mi cuñado Mauricio que estaban todas sucias la vaca es una herramienta podemos hacer lo que quieran si nos piden que dibujemos un corazón una guitarra un cos lo dibujamos no hay problema muchos nos preguntan ¿qué pasa en los días de lluvia? nosotros tenemos dos situaciones una perdón lo adelanté ahora vuelvo para atrás uno es la que nos agarra desprevenido estamos durmiendo y llovieron 50 que es esta otra la que nos agarra con un poco de pronóstico que va a llover mañana entonces armamos parcelas más grandes y demás pero eso bueno eso pasó el 31 de marzo creo que puse ahí en el video anterior y acá de abril perdón y un mes más tarde así quedó el campo no pasa nada se recupera todo no es para tanto y aparte como es un pedacito tan chiquitito de otro pedacito tan chiquitito en el total de las 100 hectáreas ganaderas el impacto fue en un lugar muy chiquito no te das cuenta hoy uno anda por el campo y no se da cuenta ahí sí es como se ve la carga en cuatro cambios por día no tanto como la anterior que son ocho diez cambios por día sino que en cuatro cambios por día más o menos se ve así esta vaca parece mentira que cinco años atrás nos teníamos que esconder atrás de los árboles para verla cuando vino la pampa y hoy le tenemos que pegar para que se corran porque no nos dejan pasar cuando andamos con el cuatri adentro así que bueno así eso es lo que se logra con estos sistemas y lo bueno es que vemos toda la vaca todo el día nosotros somos muy malos dándonos cuenta si hay problemas en el rodeo pero como la como nos la chocamos a la vaca este pasa a ser un placer les contaba que durante el invierno usamos los rastrojos los hacemos en cambios diarios si yo tengo este rastrojo de maíz y largo la vaca 60 días al rastrojo de maíz van a estar 20 días comiendo el grano que quedó van a estar 20 días más comiendo la chala y van a estar 20 días más comiendo la hoja o sea que los últimos 20 días la va a pasar mal la vaca y los primeros 20 días la va a pasar bomba bueno nosotros queremos que cada día coma grano chala y hoja en el mismo en el mismo día entonces mañana tiene lo mismo y durante 60 días mantiene una dieta bien bien este equilibrada esto es un pastoreo frontal que también se puede hacer nosotros lo dejamos de hacer porque caminábamos todos los días el equivalente en dos años caminando estos nueve kilómetros por día le dije a Neo mirá si hacemos esto durante dos años vamos a haber caminado el equivalente a la distancia que hay entre nuestro pueblo Pellegrini y la quinta avenida en Nueva York así que le digo muy lindo el pastoreo frontal pero vamos a dejarlo para más adelante lo bueno es que hay algo mejor que lo que estamos haciendo que es esto y se puede hacer no es imposible nosotros sabemos que se puede hacer decidimos no hacerlo de vago nomás ahí corro el piolín y ahí adelantan fíjense como adelantan todos agarran la mano enseguida come limpio adelante caga atrás Diana me decís cuánto tiempo vamos por favor no sé si está por ahí sí tardo porque desactivo el micrófono son siete doce siete bueno es que allá tienes tu otro horario pero sí ya estamos en la hora de tiempo no te limites sigue adelante al cabo es un decir que tenemos una hora vámonos adelante ¿seguro? sí perdón pero esta parte me interesa porque es la parte que 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 más nos ha nos está gustando en el campo que es la parte ambiental porque nosotros cuando arrancó con este sistema arranqué por una cuestión de esto que les contaba que veía lo que la vaca hacía en el campo digo acá no se necesitan químicos esto la vaca puede hacer todo pero yo no soy ecologista de bandera greenpeace y etcétera simplemente quiero un mundo mejor y no hacer cosas no tirar cosas de gusto para qué tirar químicos si no hace falta no hace falta entonces arranqué arranqué solo sin darme cuenta etcétera etcétera la primera vez que escuché la palabra André Huacén fue de parte de Lucas Podestay de Juancito Albizu que vinieron a visitarme y la primera vez que escuché por eso los nombro acá la palabra escarabajo estiércolero fue por Lucas y Juancito después te volvés un fanático porque empezás a mirar todo y es algo muy increíble lo que pasa esto es lo que fue lo que descubrimos que esta es una herramienta espectacular para mantener los lotes limpios también aprendimos que las malezas lo mal llamado maleza son alimentos yuyo colorado quinoa rama negra se comen todo sorgo alepo no hay planta que no coman y no hay plantas a ver planta tóxica a mí yo no tuve nunca un problema de toxicidad y estamos comiendo plantas tóxicas se me hace que el tema de la planta tóxica lo tendrá que decir un experto por favor tómenlo con pinzas pero puede ser cuando la vaca entra a un pastoreo selectivo donde come todo lo que le gusta y cuando empieza a sentir hambre va derecho a comer la planta tóxica y ahí es donde come mucho volumen de planta tóxica ahora si mella yuyo colorado es tóxico en alguna etapa de su vida si mella una planta de yuyo colorado con 7 de alfalfa con una rama negra con 4 festucas va toda la panza todo ahí debe pasar algo que quien sabe qué y la verdad que la toxicidad para nosotros nunca fue un problema les contaba que hemos desparasitado dos veces en 6 años en un campo donde se desparasitaba por calendario cada 30 días todo con ivermectina todo por las dudas nosotros viene Luciana hacemos desparasitada de HPG perdón conteo de huevo HPG nos hace la muestra nos dice mirá hay 200 huevos por gramo 300 huevos por gramo y hasta ahora no hemos desparasitado demasiado pero les contaba la visita de estos amigos Juan Alviso y Juancito Alviso y Lucas Podestá que me dijeron che lo que no vemos teniendo en cuenta que vos no estás desparasitando con ivermectina son escarabajos estiércoleros y yo digo viste cuando la primera vez que escuché eso digo esto es loco para qué querés el escarabajo estiércolero para qué para qué no entendía pero bueno la cuestión es que quedé culo para arriba en la pastura buscando a ver porque era hasta que un día no lo podía encontrar pero esta imagen es acá en el callejón de Santa Marta esto es la satisfacción vale más que un viaje al Caribe y bueno y después empecé y empecé a mirar y empecé a mirar ventajas de todo lo que pasa abajo del suelo empezamos a ver mirá la cantidad de ventajas que tiene el escarabajo estiércolero descompacta acelera la transformación de bosta materia orgánica mejora la aireación aumenta la infiltración de agua quita la bosta de la superficie llevándolo bajo tierra junto con la bosta carrea va larvas de mosca de los cuernos y huevo de parásito o sea hace un laburo increíble y yo esto no lo tenía en cuenta y bueno una bosta con poder residual de ivermectina tiene dosis para matar 20.000 escarabajos estiércoleros por ejemplo no solo eso sino que hay unos estudios donde dice que la ivermectina es tentadora para el escarabajo estiércolero será como un dulce de leche para nosotros los argentinos entonces es un llamador por lo tanto la extinción se produce muy muy rápido entonces yo acá no quiero decir ni que me pregunten qué pero esto esto es un mensaje real de una captura de pantalla del teléfono de Luciana entonces me dice después de años te paso los HPG del destete 20.000 20.000 20.000 cuando lo normal para desparcitar o lo dudoso suele ser un 300% y vemos como el sistema se balancea porque aparece el pulgón y aparece la vaquita de San Antonio aparece la isoca y vienen los pájaros y se las comen la verdad es que lo único que podemos decir es que nos hace sentir de maravillas y Johan Sietzman dice algo muy muy sabio con respecto a los parásitos dice lo único que hemos hecho los humanos en los últimos 100 años ha sido crear parásitos resistentes y animales no resistentes a parásitos miren si tiene si tiene razón así que bueno ese aporte en lo ambiental acá está Isabelita tratando de contar qué es lo que pasa con el escarabajo el escarabajo es una cueva un metro y medio bajo tierra la misma bosta la desparrama la saca de la superficie que es tan importante porque a veces tenemos un 5% de suelo cubierto por bosta y es un 5% menos de pasto es directamente proporcional ahí está el escarabajito haciendo su laburo este video es impresionante impresionante la bosta son 7000 kilos de bosta por hectárea que quedan en un día y son 7000 kilos de bosta por hectárea que desaparecen en un día ahí se ve la bosta claramente yo trato de enfocarla lo mejor que puedo no sé si ustedes la ven acá donde paro el video ahí justo donde paré el video al medio estaba la línea del eléctrico de la parcela anterior y miren la parcela anterior no hay más bosta está toda bien depositadita en el suelo acelerando esa descomposición a materia orgánica y este y permitiendo todas las ventajas que dijimos antes ahí había una bosta ahí 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 había una bosta no está más se fue toda la cantidad de bichos que hay se hablan de 2500 kilos de bichos arriba del suelo ratones zorros bichitos yo acá en este video cuento 74 bichos volando le pongo busqué ahí fanático en wikipedia porque es la única fuente que puedo cuánto pese una mosca hice la cuenta por metro cuadrado da una fortuna de kilos arriba del suelo abajo del suelo Alan Sabory habla de 10.000 kilos bajo el suelo por hectárea o sea estamos hablando de cuánto es 20 vacas bajo el suelo mientras nosotros nos estamos preocupando por alguna vaca arriba del suelo por eso que tenemos que cuidar tanto el ambiente el ambiente el suelo nos va a dar más pasto el pasto nos va a dar más vacas miren lo que es la mosca de los cuernos hay mosca de los cuernos la pregunta es ¿hay mucho? no yo siempre hago el ejemplo a mi hija Isabelita si no le pido que despiojarla cuando arranca el jardín ella no me pide que la despioje porque tiene dos piojos y a ella no le joden los dos piojos le joderán mil piojos pero no le joden dos piojos a la vaca le joderá la infestación total de mosca de los cuernos pero no le joden 70 mosca de los cuernos ¿no? creo que nos tenemos que volver un poco más tolerantes empezar a observar un poco más y hacer un poquito de transposición nosotros dejamos de bañar dejamos de dar purón el purón hay muestras de residualidad en cortes de lomo de purón nosotros no damos más no bañamos más hace cuatro años que no bañamos y nos está resultando perfecto no pasa nada el mayor impacto que tuvo la traída de la vaca a Santa Marta fue el social acá hice un un campo y esa señora que está ahí era mi madre que vive con papá acá en el campo donde un campo donde entraban las 300 hectáreas entraba el fumigador cuatro días de ser humano la sembradora cinco días de ser humano la cosechadora otros tres días de ser humano cuando queríamos acordar la agricultura nos dejaba contacto con ser humano o sea unos 30 días al año ¿no? lo social cambió desde el momento que llegó la vaca porque vino bueno primero vine ahí vine yo con Josefina los chiquitos el neo con el cuatriciclo incorporamos un empleado dimos mano de obra no 10 días no 20 todo el año 300 hectáreas todo el año 100 hectáreas ganaderas perdón todo el año mis hermanas que está toda Macarena que está sentada en el sillón ahí que ahora ya se levantó Maca si me está viendo estamos poniendo el gallinero con Maca un gallinero vamos a poner 800 gallinas toda la parte del pueblo yo digo la cantidad de plata que uno deja en el pueblo que antes no la dejaba porque por ahí antes la plata qué sé yo la recibía y si iba uno de viaje quedaba afuera en el pueblo no quedaba nada no 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 y sin embargo llega la vaca y aparece el veterinario el transportista las cuentas de de alambre de esto del otro de carreteles empieza a generar una movida viene la oveja con Luciana con Lucas con su familia los chiquitos y todo lo más que todo lo que lo que va a venir los chiquitos de los nietos de la abuela Feli que salen por primera vez al campo para ver la vaca fuera de la casa de la abuela Feli antes iban venían del pueblo a la casa de la casa al pueblo ahora vienen del pueblo y salen a ver la vaca antes no había mucho para ver era cultivo de soja y de maíz entonces la parte social para nosotros fue un cambio muy muy grande hoy si contamos a Luciana a Neo a mí las horas los días que le dedica mi vieja y yo tenemos no sé 1500 personas por año en vez de 30 como había dicho antes o sea el impacto fue terrible el impacto con con mis sobrinos que pasó a ser algo muy divertido empezó a haber vida en el campo pasamos un campo muerto a un campo vivo pasamos de ver cómo trabajaba otro algunos días en el año a ver cómo se trabaja todos los días del año esto tuvo un impacto muy grande el vasquito que no sé si están mirando vasquito porque no veo acá pero el vasquito es un capo que tuvo un accidente en 2009 se le cayó un rollo dando de comer y hoy le hicimos una manga lo único que hicimos fue un caminador un poco más ancho se le adaptamos un poco puede andar en su silla de rueda la maneja que es un espectáculo arriba de la manga nos hace los tactos viene se mete en el auto mira los terneros bueno los consignatarios de así la gente que ha aparecido que la verdad que si no el neo que es mi compañero de trabajo todos los días algo nuevo a veces te lo querés comer crudo a veces le querés dar un abrazo muy buena onda siempre muy buena onda trabajamos con gente con buena onda eso es fundamental si no no se puede la cuestión es que el comentario de ese día de Juancito y demás hizo que descubriera una parte nueva de esto de la parte ambiental y de todo lo que está pasando en Santa Marta hoy empezamos a mirar mucho el suelo porque si tenemos suelo bueno después la planta y lo demás va a estar todo bien las cosas del suelo que les contaba hoy son muy importantes una cucharadita de tierra sana tiene un montón tiene más seres vivos que todos nosotros en el planeta mi charla está terminando y les agradezco mucho a todos acá puse a Isabel con eso en larga vista para despertar la curiosidad de empezar a observar no tanta tanta receta y tanto que dirán de nuestro campo sino nosotros tenemos creo que tenemos el poder claramente nosotros acá usamos nada más que regla de tres simple directa porcentaje y la ley de los extremos esa ley de los extremos a nosotros siempre nos resulta muy bueno si no nos damos cuenta si una vaca es lo mismo que dos ¿sabés qué hacemos? nos llevamos a los extremos una vaca versus mil y ahí vemos a ver si el resultado es el mismo si se tira o si se achica la observación o la palabra observar no es lo mismo que mirar no es lo mismo que mirar mirar miramos todo mirar es enfocar los ojos en algo y mirarlo y listo ya está lo viste sacaste los ojos observar es qué pasa con eso mirar algo con detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento pero su comportamiento o sus características lo tuve que buscar en el diccionario para darles una buena definición con esto si ustedes no se dieron cuenta completé los tres círculos que se requieren para tener una vida ganadera feliz lo social lo ambiental y lo productivo ya que de nada sirve enfocarnos nada más que en lo productivo y en la guita descuidando lo social y lo ambiental estas cosas no tienen precio aún algún día nos van a pagar por kilos totales o sea cuánto yo produzco 15.000 kilos en el campo porque produzco no sé 400 de carne 2.500 arriba de la superficie y 10.000 abajo de la superficie ojalá algún día eso se respete yo creo que estamos lejos hay países donde ya están arrancando con todos estos temas buenos verdes y demás la cuestión es que nosotros ya probamos la parte la parte de la guita sola no nos cerró lo hicimos durante casi 8 años alquilando el campo nos estábamos muriendo con los bolsillos tranquilos pero no sirvió de nada hoy estamos compitiendo contra nosotros mismos y le estamos ganando a la agricultura nosotros nos vamos a ir yo si Dios quiere 40 años más pero bueno la tierra tiene 4.500 millones de años estos loquitos que están acá van a quedar todos cuando nosotros nos vayamos así que creo que lo que menos se merecen es que le dejemos un mundo un poquito mejor del que lo encontramos así que bueno polinizador tan importante en el campo las vacas y a ustedes les agradezco por haberme dejado compartir esto que es tan simple y tan lindo y quedo abierto a si es que tienen alguna pregunta muchas gracias por haberme escuchado tanto tiempo disculpen muchas gracias Pablo muy excelente charla es muy motivante a mi me dejó mejor cuando hago cuadrado me motivó mucho la motivó mucho la reflexión vamos a pasar a una sesión de preguntas Pablo si Diana se encarga de eso ya las tienes Diana si tengo aquí algunas voy a tratar de ser muy pues muy puntual antes que nada pasarte todos los saludos porque hay gente de Uruguay de Venezuela de Colombia de México y ahí de Argentina pues de Buenos Aires de Berlusconi Santiago Santa Fe Córdoba y Olavarría no sé si sea también de Argentina si Olavarría es acá cerquita ah muy bien bueno Pablo primero que nada cómo saber cuánto es el tiempo de adecuado de reposo ahí en tus pastas en los nuestros nosotros nos guiamos mucho por el por el por la alfalfa que el el mejor día de la primavera en noviembre diciembre son 28 días y el peor día del invierno son 110 días de reposo el reposo cada planta tiene su reposo y cada uno va a tener que que ver en qué zona está qué plantas tiene y cuánto tiempo debería darle hay campos en África en México también donde trabajan o en Argentina también lo que pasa que en Argentina lo que no hay es pastoreo intensivo en campos en campos de baja precipitación yo tengo los que conozco son amigos de bueno Tomi Olmedo de Salta que le está dedicando mucho y demás que trabajan con temporada de lluvia y temporada seca pero hay campos en África que trabajan con 250 milímetros de lluvia y los campos descansan el año entero en nuestro campo cada parcela descansa 360 días al año porque la alfalfa la comemos cinco veces en el año pero hay campos en África donde cada campo en México también donde cada campo descansa 364 días hay parcelas donde se vuelve Fausto Bermúdez en Terrenates creo que en algunas zonas no sé Fausto nos contará después pero me parece que vuelve cada año y medio lo he escuchado decir así que bueno cada campo tiene su tiempo tu tiempo bien bueno hablando de la alfalfa tú cuántas veces la puedes pastorear intensivamente la pregunta va enfocada a si debes de sembrar cada año o si la puedes pastorear intensivamente durante varios años yo creo que en un campo fértil no sé cuánto será el tiempo de la alfalfa nosotros entramos ahora en el sexto año la hemos perdido en las lomas la loma nuestra es muy infertil lo fértil de nuestros campos son los bajos pero en el bajo del sexto año está muy bien hemos perdido algunas plantas pero está perfecto yo creo que no sé dos años más tres años más en los bajos quedaría la vamos a terminar resembrando seguramente no sé si no sé si en estos sistemas se habla de la sucesión vegetal y de que todo va a estar mejor yo cuando dije de que copiamos un poco de cada uno estamos observando qué pasa en las lomas y no nos vamos a atar o no vamos a esperar mucho a ver si si esto cambia o no cambia si esto las lomas nosotros las tenemos muy mal en las pasturas de seis años y si no cambia bueno lo resembraremos pero la alfalfa creo que en un campo bueno tendido y plano se puede no sé ocho años nueve años tranquilamente con este sistema ¿no? con este sistema si no acá duran cuatro años acá una alfalfa dura más o menos cuatro años en pastoreo selectivo ok oye y por ejemplo pensando en engordar o engrasar un poco a los novillos dice aquí novillos de engorda ¿tienes pensado reemplazar el maíz? o sea tú tienes ahí maíz sí nosotros terminamos el novillo en uno en uno tenía la presentación pero cuando vi que cuando vi que lo quería mostrar como algo malo que estamos haciendo pero donde vi que ya se había pasado la hora no la puedo hacer más corta pido disculpas pero donde vi que se había pasado digo no esto lo va a quedar para otro lado pero la cuestión es que nosotros terminamos a maíz después de una recría corta a pasto el solo hecho de que seguimos terminando maíz es porque no tenemos no tenemos la suficiente cantidad de campo para seguir o sea nosotros lo que deberíamos hacer para poder hacer todo es bajar la cantidad de vacas a un punto donde nos dé una cantidad suficiente de terneros que los terneros se dividen en dos macho salga gordo a pasto y hembra salga preñada para la reposición y así nosotros arrancamos con 35 hectáreas de pastura después seguimos por 55 al año 75 ahora estamos en 100 y el rodeo también fue agrandándose el grano es una profanación por así decirlo que es muy muy fácil de acomodar todas las macanas nosotros lo tenemos como algo lo vemos malo y lo vamos a mejorar estos sistemas no sirven para engorde o sea yo no puedo hacer con la tropa gorda el manejo que estoy haciendo con la vaca o con la recría sino deberíamos hacer un despunte y repaso lo hace Bruno en el mate un despunte siendo yendo con los animales de mayor necesidad adelante comiéndose lo mejor del pasto el tercio superior y después atrás un día dos días más tarde con la vaca repasando pero si no no vamos a poder engordar los novillos comiendo a fondo como estamos haciendo con la vaca muy bien bueno pues mira yo quisiera preguntarte si nos puedes dar tu instagram aquí hay gente que estaba preguntando para poder ponerse en contacto contigo o checar tus redes si en instagram es arroba pens p-e-n-s guión bajo agro y en facebook pensagro pensagro bueno muy bien muchas gracias yo creo que de mi parte sería todo agradecerte y pasarte todos los comentarios que están saliendo aquí en el chat seguramente se me ha de haber escapado alguna pregunta por ahí pero la verdad es que la charla fue muy explícita muy interesante y sobre todo muy entretenida aquí te dejo con mi compañero benito y muchas gracias por todo muchas gracias a ustedes por haberme invitado muchas gracias felicitaciones pablo gracias benito gracias a vos mucho mejor de lo que esperábamos bueno no 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 no